Música Muy buenas a todos que tal como estan Yo soy Nano Y en esta ocasión les voy a traer un video De bueno algo que les queria compartir Para que ustedes Puedan utilizar Pues esto que les voy a enseñar No se para algún trabajo o tareas O simplemente porque Les place Y se trata de como grabar Videos de De programas o de gameplays O de su escritorio o de lo que les venga en gana Yo les voy a enseñar Ahorita cuales son los programas Que tienen que utilizar Espero que no sea un programa muy Muy largo A lo mejor va a ser en una sesión O quizá en dos Ya tres seria Seria excesivo Pero bueno Puedes llegar a suceder Ahorita Les voy a mostrar Que programas son los que van a utilizar Y bueno Los programas que van a Utilizar para hacer este tipo de videos Pues van a ser Muy simples Miren Yo les recomiendo Por O sea Por experiencia propia Que se consigan los programas Estos El OBS Que es el Open Broadcaster Software En su versión más nueva El cual se puede obtener De La página de internet Que es esta de aquí Para encontrarla Pues simplemente Ustedes ponen Aquí en En como se llaman En Google OBS Y les tiene que salir Esta página Van ahí a OBS OBS De momento No voy a hablar De la configuración Eso lo voy a hablar Quizá más adelante O quizá en otro video Si ustedes lo quieren Empezar a utilizar Pues Habría que ver Algún tutorial O algo O esperar a que yo Que yo suba El tutorial De como usarlo Pero bueno Ahorita voy a empezar Con esto De enseñar a los programas Y para empezar Pues van a necesitar este Van a necesitar También O más bien Les recomiendo Que bajen El Audacity Que es este No recuperar Si Este El Audacity Se los recomiendo Que lo bajen Es gratuito Y también les recomiendo Que Cuando ustedes Graben un archivo El primer archivo Lo exporten Y Lo traten de grabar Como mp3 Para que los mande A la página Directamente La del codec De mp3 Lo descarguen Y así le agreguen El codec Para Para convertir Sus audios A mp3 Este programa Les va a ayudar Mucho En lo que va a ser Edición de audio De sus presentaciones Etcétera Etcétera Es gratuito Para bajarlo Pues Es simple Ustedes van a También a Google A señor Google Y pues Aquí buscan Audacity Que aquí les va a salir También Es gratis Editorio grabador De audio libre Ustedes van a La página Simplemente Descargar Audacity Plap Plap Lo descargan Lo instalan Y pues También Posiblemente Les haga la guía Junta Del audacity Con OBS Pero este no tiene Gran ciencia Usarlo Pues nada más Abren un archivo O le dan grabar Seleccionan Editan Como ustedes quieran Y listo Eso sería El audacity También van a necesitar O posiblemente Llegan a necesitar No quiero decir Que lo van a usar Pero Pero posiblemente Van a necesitar Este El freemaker Y este Lo van a utilizar Posiblemente Ya que los videos Que uno graba Pues quedan Más o menos De un tamaño Algo grande Digamos que Por ejemplo Un video De No sé 35 40 minutos Les va a quedar De 5 gigas Más o menos Con este lo pueden Ustedes Reducir un poco A todo grado De que Más o menos Según la calidad Que ustedes quieran Que pierda Pero pues Si ustedes quieren Que se vea Más o menos Deciente Y no pese tanto Pues son esto Y pues Ese sería el programa Que utilizarían Para eso Otros programas Que también puede ser Que lleguen a necesitar O que Posiblemente En algún punto De sus De De sus grabaciones Requieran convertir O No sé Bajar alguna Música De internet De youtube No sé Yo les recomiendo Que se bajen El El Actu Catcher Ya es muy famoso No lo voy a abrir Aquí Nada más Lo voy a mencionar Porque pues Es muy conocido Por todos Mucha gente Nada más Lo utiliza Para Pues para Bajar música De youtube Videos Pero Pues en la edición De video Tiene Bastantes Usos Tiene conversor De De formatos Y no sé Cambias audio Cortas video Etcétera Etcétera Parece un Programas Simple Pero es Es muy útil También les recomiendo Que lo tengan El El ActuCatcher Y Pues para Las portadas Depende Si ustedes saben Utilizar Photoshop Pues pueden Utilizar Photoshop O O como en mi caso Yo utilizo Corel Draw Corel Sí Corel Draw X6 Aquí yo hago Mis presentaciones Voy a abrir una Para que Ustedes Vean Como más o menos Queda una presentación De uno de mis Gameplays Por ejemplo Esta Es una De 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 las Portadas De mi De uno de mis Videos Quedan más o menos Así En Corel Bueno yo Yo sé Que sé utilizar No sé utilizar Photoshop Muy bien Lo he utilizado Unas cuantas veces Pero no No lo sé utilizar Muy bien Les voy a mostrar Otra Por ejemplo Esta Así es como Es mi plantilla Cuando lo abren Las primeras veces Pues aquí en archivo Ustedes dan Nuevo Nuevo con plantilla Y buscan Una plantilla Que sea de De la resolución Que necesitan De 1820 Por 1200 No sé qué No me acuerdo Ya la buscan Y adentro De ese recuadro Ustedes van a poder Poner lo que Ustedes quieran Que se vea Sin perder calidad Y pues eso sería El programa Para las Para las Como se llaman Para las portadas Y por último Pues van a utilizar El El Sony Vegas Que es este El cual pues Es un Un programa Para edición De video Muy Muy completo Yo no lo manejo Al 100% Pero lo manejo Lo Lo indispensable Y pues para Para acceder a una idea Pues aquí ustedes pueden No sé Mover en el tiempo Todo esto Que es el Audio de mi presentación El audio Del video De presentación No sé Tu presentación completa Y pues el video Ya en sí Que sería Este archivo Sería este Y con esos programas Es con los que van A ustedes a A empezar a A grabar Sus videos De sus programas Trabajos Gameplays No sé Podcast Lo que les Lo que les venga en gana Y les plazca hacer Bueno Eso sería en cuestión De De herramientas Para la edición Lo que también les quería mostrar O comentar Es sobre lo de Los copyrights Cuando yo no era Partner de YouTube No tenía muchos problemas De De cómo se llama De copyright Pero una vez que ya Eres partner Pues Hay que tener cuidado Con la música de fondo Y con muchas otras cosas Que Te empiezan a revisar Y Y pues ahí te Te empiezan a A checar muchas cosas Si ustedes Van a utilizar Música de fondo Pues Les recomiendo Que Que utilicen Música Fuera de Que sea Que es libre Que no tiene copyright Algo Hay algún Doopstep Que está padre Que se puede utilizar No todo Hay alguno Algún Doopstep Por ejemplo Vamos a poner este Para que ustedes Lo escuchen El tipo de música Que pueden utilizar Para su presentación Ahí Lo bajan Lo cortan Y hacen una prueba La primera vez Si suben un video Y no se los ponen Copyright Pues Pueden seguir utilizando ese Eh Hay este O También pueden utilizar Yo en su tiempo He llegado a utilizar Por ejemplo Música de 8 bits Que si ustedes Lo quieren Escuchar Pues nada más Ponen aquí Música 8 bits Y aquí les va a salir Música de 8 bits Que es como Música de videojuegos Antigua Y También se puede utilizar Este tipo de música Para presentaciones Fondos de videos No se Para algunas cosas Divertidas Se puede utilizar Música de 8 bits Y posiblemente No estoy diciendo Que no vayan a tener Problemas de copyright Pero Con un porcentaje Muy bajo De que se las vayan a A detener por copyright Yo he utilizado Deepstip Y algunas veces Si me lo han detenido Pero muy poquitas veces Por la general La mayor parte del tiempo No hay No me ha pasado Que me lo tengan Por copyright Por música de 8 bits Por dubstip Si me han parado Dos O tres videos Que les he tenido Que cambiar el audio Pero No pasa nada Y bueno Esa sería la música De 8 bits Ustedes pueden aquí Buscar fácilmente Lo que ustedes quieran Yo sinceramente Les recomiendo Que no pongan música O sea Música muy reconocida Porque Se los van a A detener Inmediatamente En cuanto a ustedes Los suban Va a haber problemas De copyright No sé Si a ustedes les gusta No sé Si están en México Pues no sé La música de aquí De México Lo más común Pues es Desde el pop Hasta Música de banda Si ustedes utilizan Una música de ese tipo Pues lo más seguro No lo más seguro O sea Seguramente ya Con un Noventa O cien por ciento De certeza Les van a detener El video No se los recomiendo Porque va a ser Un dolor de cabeza Así es de que Busquen música Que no tenga Derechos de autor O que no sea muy conocida Y que no van a tener Problemas de copyright Eso sería La cuestión De música Para generar No sé Hay personas Que les gusta Poner en el final De sus videos No sé si es un trabajo O créditos O algo así Normalmente Yo no pongo créditos Pero Si he hecho Dos o tres videos Que me piden Que tenga Créditos al final Y hasta donde yo Tengo entendido En Sony Vegas Se puede hacer eso Yo no sé Cómo se hace En Sony Vegas No lo he Investigado Pero Supongo que Habrá personas Que saben Hacer sus créditos En Sony Vegas Y no van a tener Problemas de nada Pero bueno Yo el ¿Cómo se llama? Los créditos Los hago con Movie Maker Así es de que Si ustedes quieren Poner créditos Al final De esos que salen Como en las películas Onde ponen su nombre El nombre de todos Pues yo les recomiendo Que Que Tienen dos opciones O aprender a hacerlo En Sony Vegas O en algún otro programa Que vayan a usar De edición Como Como Photoshop Adobe Studio O como Camtasia Cualquiera de esos Pueden utilizar también Movie Maker Yo lo hago Movie Maker Por su Por su simpleza Para su sencillez Para hacer los créditos Ahí Pues es muy Muy fácil Ahí los hago Y Pues que más me falta Decirles Creo que Que nada más Es lo que Lo que les tenía que comentar En este primer video Ahorita voy a hacer Voy a ver si subo El segundo video Del tutorial Y pues eso sería Todo por este Por este Video ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.